¿Para qué me traes aquí? Cerré el lugar para ti. ¿No te gusta? ¿Qué importa si me gusta o no me gusta? ¿Tengo que comer o no? Ánimo, papá. Pronto recuperaremos lo que es tuyo. Ya lo verás. ¿Vas a hablar toda la noche? ¿Recuperaré lo que es mío yendo cada una de tus tonterías? También le dije a Ali que viniera. Entonces comeremos y charlaremos los tres. Bajará la tensión que hay entre nosotros. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, siéntate. Tu madre no debía haber salido. Ya está mejor. Quería que viniera. Siéntate. No te quedes ahí de pie. Ordené una cena especial para ustedes. Ojalá que les guste. Eso espero. ¿Qué pasó? ¿Estuviste enferma? ¿Qué era? ¿No me contestas? ¿Caíste por las escaleras cuando mirabas la luna embobada? ¿Qué no me estás oyendo? Contéstame cuando te estoy hablando. Fue el pasaje. Se enfermó en el pasaje secreto. ¿El pasaje? ¿Qué hacías ahí? ¿Querías escapar, sirma? La puerta está abierta. Puedo irme si es que así lo quiero. Ah. Hasta que por fin abres la boca y hablas. ¿Qué hacías en el pasaje secreto? Eso... Tu padre lo sabe. La encerré como castigo y que aprendiera. En el pasaje. ¿Castigada? Sí. No. ¿De veras? Es suficiente, papá. No es cierto. Voy a llorar de risa. ¿Y por qué la dejaste salir, tonto? Ya, papá. Deja de reír. ¿Y entonces cómo salió? Dijo que solo había una llave, pero es obvio que tuvo ayuda de alguien. ¿Te ayudó mucho, sirma? Así es. Alguien me ayudó. Vaya. ¿Quién fue el impertinente? ¿Eh, sirma? Dime. La cena, señor. Largo. ¿Qué fue lo que dijiste? Salí gracias a tu madre. No utilices el nombre de mi madre. Cuida tu lengua. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Esto estaba en el cuerpo podrido de tu madre. El cuerpo de mi madre. ¿Estás burlándote de mí? Su cadáver sigue dentro del pasaje. Papá. ¿Qué estás diciendo? No sé. Voy a ir a ese pasaje. Y si me estás mintiendo, veremos quién se pudre. No. 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 Oye, dame la llave. ¡Dámela! Mamá, ¿qué significa eso? Mi abuela murió porque la enfermedad que tenía se extendió demasiado. No, hijo. Fikret dijo eso cuando ella recién desapareció. Que halló una carta en su habitación. Ahí decía que había huido para que nadie viera su cuerpo sin vida. Eso dijo Fikret. Desde entonces nadie supo de tu abuela. Hasta que la encontré en ese pasaje. ¿Qué pasó? ¿Fue por su voluntad? Lo ignoro. También dijeron que tú te habías ido de la casa. No. 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 No.